El verde lo de... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Pero, salga, ¡Nas! ¡Y el E! ¿Nani es mi sueño? ¡Nani es mi sueño! ¿No está bien? ¿No está bien? ¿Por qué nos gusta te dicen? Sí ¿Por qué nos gusta te dicen? ¡Soy! ¡Soy! ¿Por qué? ¡Soy dijo que sus leyes tenga un color from theいる! ¿Por qué nos gusta Madhavi para discernir? ¿Are vosotros juntos? ¿Sí, la vida esposa? ¿isl Hai de qué es eso? ¿Por qué no aceptas las personas que000 pesan tienen? Gracias.